¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy amable, se agradece ese detalle, ¿sí? Muy amable, gracias. Oye, Juan. Sí, sí. Híjoles, tú viniste cargado de muchas cosas. Pues es que en realidad las cosas que estamos viendo, pues se van acumulando constantemente. Ahora sí que literal nos está lloviendo sobremojado, ¿sí? Con esta depresión tropical Cristóbal, pues viene a, ¿cómo se llama? A dejarnos más en evidencia muchas situaciones que tenemos en las administraciones públicas de los gobiernos federal, estatal y municipales. Y también del Congreso local. O sea, vemos que, pues las pilas como que no están muy bien colocadas o ya se descargaron, ¿sí? O simplemente ya se gastaron, ¿sí? Porque, pues, estábamos tratando prácticamente de más de dos meses de estar en cuarentena por el COVID. La situación económica apretaba en todos lados. La gente realmente prácticamente no tenía que comer, ¿sí? Porque viene esta tormenta tropical. La gente, a todo mundo, los agarró con las manos entre las puertas, majándoselas. Yo, al menos en mi caso, no escuché que haya una alerta para la gente, que se repara la gente. De la magnitud, nadie midió la magnitud de lo que nos estaba pasando. Y como dice por allá, Juan, solo es la colita. Imagínate que un ciclón toque Yucatán realmente como un Isidoro. O, me acuerdo bien, como Gilberto, Juan, no sería peor que nada. Sí. Mira, bueno, para nadie es desconocimiento de que la temporada de huracanes para la península de Yucatán empieza precisamente el primero de julio, el Día de la Marina, y termina hasta el mes de noviembre. Esto, bueno, pues se supone que ya teníamos una cultura de prevención y que las autoridades, meses antes, deberían de haber estado trabajando en programas preventivos, en toda una logística para auxiliar a las personas y, sobre todo, tener y programar un presupuesto adecuado para todas estas actividades. Aquí, pues sí, desgraciadamente tenemos que decirlo otra vez. Se eligió a un gobernante para que dirigiera todos los problemas y asuntos del gobierno estatal. Él es el responsable en principio, pero también tenemos que hacer puntual observación de que este hombre ha elegido para sus colaboradores, para que le ayuden en la administración de los diversos asuntos de gobierno, a personas que no le están funcionando o que le están informando mal. Sí, en ese caso de protección civil. Sí, es lo que yo observo y la lectura que veo. Sí, como tú dices, tienes que sacar realmente la responsabilidad, en este caso de las contingencias, es Enrique Basto, el cual yo he dicho que no sirve para nada. Yo lo he dicho de claro, precisamente, porque también pasó con la decisión de quemas. Por suerte no hubo tantas quemas en Yucatán, sino desde allá, desde el año pasado, está demostrándose una eficacia. Y no se hace nada, Juan. Pero además, el problema de acá, ¿pero de quién depende Enrique Basto? Enrique Basto depende de la secretaria general de gobierno, Juan. ¿Y qué está haciendo la secretaria general de gobierno? Diciéndolo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo la instalación en tiempo y forma del Consejo Estatal de Protección Civil? Es responsabilidad de la secretaria general de gobierno. Es la responsabilidad del director de Protección Civil. ¿Por qué decirle al gobernador, oye, gobernador, todo está bien, ¿no? Él hizo discursos, pero no tiene que estar enterado realmente de lo que está pasando, Juan. ¿Cómo lo llevas a un municipio como Celestón, en el cual la gente estaba completamente llevando, cerrando completamente el puerto por el plan de contingencia del COVID, y llegas con toda una tracalada de logística, reporteros, taca, 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 y lo llevas en el área que está menos fregada. ¿Es responsabilidad del gobernador, o de la gente del protocolo, de la gente de Protección Civil, de la secretaria general de gobierno, que decía, señores, vamos a entrar en un pueblado, un puerto que está cerrado, que ha tenido conflictos, ¿qué va a pasar si se repunta el COVID en este municipio? Juan, ¿por qué no dice a los municipios importantes, Yotolín, Yaxcava, donde realmente está la situación grave? Incluso dice que el plan de INE3 entró solito porque había que entrar. ¿Qué está pasando acá? Se propone como yucateco que estos malos funcionarios no le están aportando nada al gobernador. Pues mira, lo hemos comentado en anteriores programas. Hemos visto que son funcionarios que quizás fueron escogidos, fueron designados por recomendaciones, por compromisos políticos, pero en cero conocimiento de las respectivas carteras a cumplir. Aquí se menciona el nombre de María Fritz. María Fritz hasta el momento solo ha servido para dar a conocer boletines, y ser un florerito de sala, porque no vemos su trabajo de coordinación, sobre todo en esta contingencia del COVID-19, no hemos visto que ella esté reuniéndose con los diversos autoridades municipales, que no esté trabajando con el equipo que depende de ella, como en este caso, COVID-19, perdón, protección civil, quien deberían de haber estado planeando cada una de las, ¿cómo se llama?, actividades como prevención a esto que estamos viviendo ahorita con Cristóbal. No es nuevo, no es nuevo que Yashkabá, que Zucacab, que Tecash, se inunden. Eso lo conocemos desde hace muchos años. Entonces, ¿qué se ha hecho por parte de Protección Civil? ¿Qué se ha hecho por parte del Instituto de la Vivienda? ¿Qué se ha hecho por esta nueva dependencia, que es movilidad y territorialidad? ¿De Aref Karam? ¿De Aref Karam? Sí, Aref Karam. Entonces, no vemos ningún trabajo, no vemos ningún trabajo realmente efectivo que esté corrigiendo todas las anomalías. y tampoco vemos aquí la debida responsabilidad de los presidentes municipales donde cada temporada se suceden estos hechos de inundaciones, ya sea por vientos ciclónicos, ya sea por gran exceso de lluvia, que estén implementando sus programas de desarrollo urbano. ¿Dónde están los planes municipales? Nadie los está acatando. Y ahí la responsabilidad cae otra vez en María Flix como secretaria de Gobierno. Además, tú decías algo interesante referente a los municipios. Tienes, por ejemplo, Yashkabá. Creo que Sansón tiene más de cinco años siendo alcalde. Oye, y su esposo todo tanto, no me digas que no sabe este cuate qué está pasando, qué ha pasado y qué sigue pasando en Yashkabá. ¿Qué ha hecho con todos los recursos de tantos años que es alcalde, Juan? No friegues. ¿Qué pasa en Motul cuando tú dices que estás, que el alcalde anterior que se fue, fue un rata y que se llevó toda la lana y sin embargo tú vas a hacer tu programa de desasolio y pozos para no pasar nunca ninguna inundación. ¿Qué pasa en municipios, como mi municipio, como MAM, donde se están religiendo? ¿Sabes tú como alcalde, Freddy Ruz, qué problemas hay en el municipio? Te vale gorro, Juan. Entonces, y así como eso, te estás cien veces con todos los alcaldes, en Oscuscab, Juan, se está inundando, tiene Chapab. Oye, es en todo el estado, pasas en inundaciones. Uno, como tú dices, ¿qué han hecho los alcaldes? Porque los alcaldes van a gorro. Pero creo que también existe una oficina o una dependencia que depende también de la Secretaría de Gobierno, que depende de la vigilancia y el desarrollo de cada municipio. ¿Qué está haciendo esa dirección? ¿Qué están haciendo, Juan? Y son esas cosas que dices, oye, señor, sabes que hay lluvias, se te van a inundar y no haces nada. Y en la última, por desgracia, la más fregada, ahora sí, es la gente más fregada y ahorita tenemos problemas por todos lados en Yucatán. Sí. Pues, esos municipios donde se han reelecto o han sido elegidos alcaldes que anteriormente ya han desempeñado el cargo, como el de Yaxaca, Sansón, deberían de ser municipios modelo. Así es. Se supone que ya hay toda una experiencia acumulada. Deberían de ser municipios donde los planes de desarrollo municipal en el aspecto de la urbanización deberían de ser un modelo porque ya se sabe cuáles son los lugares inundables, cuáles, hacia dónde van los vientos. Entonces, todo eso, la movilidad, las realidades, los nuevos asentamientos urbanos deberían de ser de calidad. Pero, la triste realidad es que presidentes municipales, autoridades gubernamentales del gobierno del Estado, pues, solamente se van con la inercia de administrar la pobreza que existe en el Estado de Yucatán y no de innovar y no de realizar programas que vayan a la solución de problemas reales, sino que se van con la misma inercia de programitas, de becas, de trabajo temporal, de despensas, lo básico, lo básico nada más. Y eso mismo vemos en la planeación de actividades de crecimiento económico en los diversos municipios. Tú has mencionado, por ejemplo, Botul, Humam. Humam está creciendo como, Humam y Celestún están creciendo como municipios satélites de la ciudad de Mérida y no se están corrigiendo todos los errores que existen en la ciudad de México. Al contrario, en esos municipios se están los problemas urbanos acrecentando porque se sigue el mismo modelo y eso también podríamos mencionarlo en Mérida donde por segunda ocasión repite Renan Barrera y ahorita tenemos una gran cantidad de baches de calles inundadas de árboles caídos que de una u otra forma traen daños a la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa por ejemplo como Cuba? Que cada año es azotado por cantidad de huracanes. Ellos tienen la cultura de la poda de sus árboles con un conocimiento técnico científico de que saben por dónde qué ramas deben de cortar hasta qué altura deben de llegar los árboles y aquí realmente no lo no lo tenemos. Vemos que tanto Vila como Renan han sembrado una gran cantidad cuando fue Vila presidente municipal han sembrado una gran cantidad de arbolitos cuántos arbolitos existen hasta la fecha eso es un gasto eso es dinero tirado ¿por qué? porque no se hace toda esa arbolización en la ciudad que es necesaria es loable esa acción pero hay que hacerlo con planeación y con conocimiento no se asesoran de acuerdo al tipo de árboles que se deben de sembrar en la ciudad y sobre todo las profundidades cada árbol cada especie tiene una forma diferente de crecimiento de sus raíces por eso también vemos que gran cantidad de camellones banquetas están levantadas por las raíces de los árboles porque no tienen hacia dónde crecer entonces eso es lo que hay que hacer las pocetas deben de tener medidas de ancho y profundidad adecuadas para que las raíces se vayan hacia abajo y no afloren a las infraestructuras es lo que vemos pero además de todo esto que está platicando de la situación que está pasando híjoles se complica y amanecemos con la noticia que da la Secretaría de Salud a nivel nacional que Yucatán nuevamente va a usar el primer lugar nacional otra medalla en referente al dengue el año pasado el año pasado estuvo muy difícil la situación del dengue acá en Yucatán este año Juan el comparativo del 2019 al 2020 eran de 10 casos ahorita llevamos 130 fíjate estamos empezando con las primeras lluvias nuevamente aquí yo repito dónde está es la incapacidad del Secretario de Salud Juan de la falta de coordinación de darle los implementos los recursos a los compañeros electores que siguen peleando por sus viáticos por su material es increíble Juan que repitamos la historia del año pasado somos incapaces y el Secretario de Salud aprender de la historia reciente muy reciente Juan sí volvemos otra vez al mismo renglón la falta de coordinación la falta de comunicación entre las diversas instancias de gobierno tanto municipal como estatal y también federal porque aquí también entra parte del presupuesto federal y de las dependencias gubernamentales el dengue sabemos que cada año es el brote del mosquito que se ha hecho para el conocimiento en el conocimiento científico aquí y de sanitario para controlar esa esa enfermedad del dengue yo pongo como ejemplo sí y si lo analizamos el dengue se acrecenta más en las grandes ciudades urbanas como Mérida como este UMAM PROGRESO PROGRESO Donde hay este gran acumulación de perdón van este población pero que es automáticamente donde se acumula más basura más cacharros aquí entra una cuestión que hay que reformar en los municipios y sobre todo en el municipio de Mérida vemos que cada año hacen una campaña de escarrachización dos o tres veces al año vemos como muchas esquinas de la ciudad de Mérida se llenan de cacharros pero por qué porque no existe el reglamento de que los que dan el servicio de recoja de basura se lleven esos productos o esos desechos cuando son basura desde un televisor un teléfono llantas que cacerolas bueno lo más elemental si tú haces un barrido de de tu oye Juan pero si tú llevas esos cacharros si tú llevas esos cacharros y no te los dejan meterlo al basurero ¿qué haces con ellos? eso es lo que digo ahí el municipio ya debe de estar corrigiendo esto y ver que en el reglamento los que dan el servicio de recoja de basura deben recibir esos desechos porque además hay falta inteligencia todos esos desechos necesitan dinero por eso aquí el problema de la situación del dengue es un problema integral porque desde el momento que tú no empiezas tu campaña a tiempo desde poner las trampas para los moscos desde antes de amatizar después de fumigar en tiempo y en forma y te lo están diciendo los expertos que por año han hecho eso y no les haces caso Juan entonces ¿qué puedes tú hacer como trabajador de la salud? si a tu jefe es un ignorante se lo dices y le vale gorro es un problema real Juan es que volvemos otra vez se elige a las personas a los funcionarios responsables de dependencias por cuestiones de amistad de compadrasgo de compromisos políticos y no por el conocimiento en la materia de las dependencias a dirigir lo vemos ahorita por ejemplo hablábamos de la dependencia esta de dirección de movilidad y territorial de Aref que pues nunca hasta donde yo sé nunca lo he visto no sé qué conocimiento tiene en el aspecto de la movilidad de la territorialidad sé que es ingeniero pero bueno no cualquier ingeniero también puede hacer puentes hacer pistas de cómo se llama de de aeropuertos o puede hacer muelles sino cada quien tiene su especialidad qué especialidad tiene esta persona qué bagaje de conocimiento técnico tiene para dirigir esta dependencia y ahí nos podemos ir dependencia por dependencia pero otra vez el congreso del estado dónde está el congreso del estado recordemos que es la el balance la contraparte del ejecutivo quien debe estar vigilando cada una de sus acciones no solamente evaluando las cuentas públicas sino verificando que inclusive el programa el plan estatal de desarrollo se esté realizando en tiempo y forma y no está realizando obras por ciertas cuestiones coyunturales o necedades que se le antojan a gobernador y presidente municipal señor te agradezco mucho Juan creo que hay mucho tema para el corte y nos vemos la próxima bueno pues aquí estamos gracias muy amable a ti si café con sabor amargo